Este es el momento crucial, el punto de quiebre de las decisiones que definen el curso de la vida profesional. Es la oportunidad de ser libre y decidir qué hacer con el tiempo. Con tu tiempo es la etapa de las amistades de por vida, de aprender y crecer junto con las personas que se volverán tus hermanos, tu familia. Es el tiempo para desarrollar tu curiosidad por el conocimiento, de forjar carácter, de cultivar tus convicciones, desarrollar tu creatividad y comenzar a formar auténticos líderes de acción positiva. Es el momento de descubrir tu potencial, explotarlo al máximo y proyectarlo hacia el mundo. El ambiente de la prepa Nahuac sí es único. Hay muchísimas actividades, llegas a convivir con muchísimas personas. Hay mucha unidad entre todos. En mi opinión está muchísimo mejor que antes. Y ahora que es mixto, la verdad está súper padre. Hablando del mercado de los padres de familia, fue la verdad muy positivo. Ven a sus hijos muy, muy contentos y eso les da tranquilidad. Nos sigo sintiendo igual de cómodo. Creo que va a ser muy positiva esa unión. Lo mixto le da como que ese toque de universidad. Nos encantó, es un ambiente muy sano. Sí se siente una vibra como más madura. Me prepara para la universidad. Te ayuda también como que a ser más independiente. Sé cuidar mi tiempo y ser responsable de mí mismo. Tú tienes que tomar como tus decisiones. Tienes diferentes áreas en las que te puedes especializar. Y me está ayudando en base a proyectos a decidir qué quiero estudiar. Tenemos unas materias bases y tenemos unas dotativas. Estrategias del pensamiento. Orientación vocacional. Los cursos de inglés cambiaron. Se ofrecen materias de Advanced Placement Program. Son materias con un nivel más alto. Incluso te pone la opción de que tomes los exámenes de admisión, los exámenes de agnóstico dentro de la misma prepa. Lo que más considero innovador yo creo que es la atención que tienen los maestros con los alumnos. La verdad siento que son personas muy preparadas en su área. Son gente que en verdad se preocupa por sus alumnos. Gente apasionada con lo que hace. Te van ayudando a sacar el mejor potencial. Yo creo que las instalaciones es lo mejor de aquí. Cancha de fútbol 7, cancha de pádel, canchitas de foot tenis. Dos laboratorios, una biblioteca. La verdad el laboratorio está muy, muy padre. Tenemos uno que se llama Steam. Impresiones en 3D. Cortadora láser. La cafetería está increíble. La biblioteca cambió radicalmente. Más computadoras, más libros. Son inversiones fuertes, pero sí hablan de innovación. Hemos estado súper cerca de los jóvenes. Realmente están proponiendo las ideas y las estamos escuchando. Cuando algo nos molesta, vamos con la directora y la directora hace muchísimas cosas. Y esta alianza estratégica que se hizo entre la red de colegios y la Universidad de Anáhuac es espectacular. Nos van a apoyar muchísimo en el tema de futuras becas en la universidad. Toda esta formación integral que hemos tenido por siempre, la estamos manteniendo. Son valores que no te dan en cualquier otra prepa. Impulsa a ser líder y siempre quieres ser seguidor de los demás porque todos tienen buenos ideales. No puedes llegar con cualquier persona, le puedes dar un consejo. Nos complementamos para así poder trascender todos juntos. Y la manera en que impulsan al uno a entrenar, a tomar una disciplina, a llevar un equilibrio deportivo, es ejemplar. El terreno de amistad es una experiencia inolvidable. Vas a ser amigos, conoces gente nueva. Tiene muchísimas disciplinas. Es la perfecta mezcla entre lo social, lo deportivo, lo espiritual. La prepa te inculca una formación en valores y una formación espiritual muy amplia. Y te da todas las herramientas para tú poder crecer en tu fe. Sí tenemos muy buen acompañamiento. Yo creo que sí es la mejor opción. Es un cambio muy innovador, muy bueno. Me ha dado todo y más de lo que necesito para brillar. Si algo me llevo de la prepa náhuac, es que yo puedo. La prepa náhuac es el motor del líder. Aquí tú vas a llegar a ser no una persona, sino alguien. Entonces, para llegar a ser ese alguien, necesitas tomar buenas decisiones. Y la primera buena decisión en tu vida es venirte a la prepa náhuac. Hoy es el momento para comenzar a formarte con excelencia y encontrar al increíble ser humano que hay en ti. Hazlo con carácter, hazlo con responsabilidad, hazlo con convicción, hazlo con valores, emoción, conocimiento, acompañamiento. Hazlo con prepa náhuac.